Poco puede hacer la escuela por los niños si sus padres no tienen recursos para comprarles libros de texto. Adolfo López Mateos. Con su venia señora Presidenta. Adelante. El 12 de febrero de 1959, por iniciativa de Jaime Torres Bodet, entonces Secretario de Educación Pública, siendo Presidente Adolfo López Mateos, creó por decreto la Comisión Nacional de Textos Gratuitos para encargarse de fijar con apego a la metodología y a los programas respectivos las características de los libros de texto destinados a la educación primaria. Un año después, el escritor Martín Luis Guzmán, encargado junto con su equipo de profesores normalistas e ilustradores de dar vida a este importante proyecto, presentó 19 títulos dirigidos a los alumnos de primaria. Algo que destacó desde ese momento de estos ejemplares fue que sus portadas habían sido realizadas por artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Fernando Leal, entre otros, quienes retrataban en ellos los hechos más importantes de la historia de México, así como a los principales personajes de ella. Hablando de las portadas, muchos de los de aquí presentes recordarán la de la patria, realizada por Jorge González Camarena, en donde mostraba a una mujer de rasgos indígenas, apoyada en la agricultura, en la industria, la cultura. Representaba el pasado, el presente y futuro de nuestra nación. ¿Cuál ha sido la importancia para el país de los libros de texto gratuito? Al respecto les menciono algunos datos. En 1960 se repartieron en todo el país más de 17 millones de libros gratuitos. Para 1966 se empezaron a producir libros en braille. En 1977 se elaboraron colecciones como antologías de la educación normal, se reunieron títulos destinados a las diversas disciplinas. A partir de 1994 se incluyeron libros de historia y geografía para los alumnos de tercer grado de primaria, con contenidos regionalizados para cada una de las 32 entidades y actualmente incorporando ediciones especiales en 33 lenguas y 19 dialectos. Hoy día, de acuerdo al secretario de educación pública, se imprimen anualmente 200 millones de libros de texto gratuitos para más de 25 millones de estudiantes de educación básica, media superior y educación especial. En el grupo parlamentario del PRD, reconocemos que los libros de texto gratuitos constituyen un factor elemental de la política educativa. Sin embargo, consideramos que también es necesario acompañarlos con un mayor esfuerzo de parte del gobierno para alcanzar una reforma educativa que fortalezca a los docentes y alumnos en pro del desarrollo de nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Gracias.